este es tu mundo te gusta porque a mí no tú eres el que utiliza el coche cada día tú dejas la televisión encendida cuando nadie la está viendo abres el grifo y no lo cierras tendrá el cambio climático algo que ver con esto los polos se están derritiendo el nivel del agua está subiendo muchas tierras se están perdiendo qué pasaría si perdieras todo lo que tienes hay gente que ni lo ha tenido te has planteado porque hay gente que pasa hambre en el mundo es tu culpa nuestra culpa una culpa que nos pertenece a todos estamos matando el mundo tú eres quien puede cambiarlo tú eres quien decide quieres o prefieres seguir así